Nos encontramos en la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, donde se da una conferencia de prensa. Bueno, muchas gracias. Primero agradecer a pueblo boliviano y a todos los hermanos periodistas que están presentes acá. Hoy, como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, convocamos a una conferencia de prensa para dar a conocer sobre el congreso que se va a llevar el 3 y 4 de 5 de mayo. Aquí voy a dar palabra al hermano secretario de Comunicación, hermano Morio. Adelante, hermano. Buenos días, hermanos y hermanas de la prensa. Muy buenos días. Por estos días, bueno, se ha escuchado voces apócrifas tratando de decir que se va a convocar a un nuevo congreso. El 1 de marzo hemos tenido una reunión nacional, conjuntamente la Dirección Nacional del MASI-PSP, el Pacto de Unidad a la cabeza de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de forma orgánica, a la cabeza del hermano Lucio Quispe, Ejecutivo Nacional, la hermana Bartolín Asisa, la hermana Guillermina Cuno, el hermano Alavi de la Confederación de los Hermanos Interculturales. En ese sentido, se ha convocado un congreso nacional, que se ratifique este congreso nacional, a realizarse el 3, 4 y 5 de mayo en la ciudad del Alto, ciudad revolucionaria, en el cual se ha hecho el mandato de la agenda de octubre. En ese entendido, vemos ahora voces apócrifas que te dicen que van a convocar a un nuevo congreso. Ya el evento de la OCAE ha sido anulado por el Tribunal Supremo Electoral, en base a lo que significa el artículo 19 y artículo 13, lo que significa el convocator del MASI-PSP. ¿Por qué? ¿Qué quería decir? No se ha convocado ese evento de la OCAE, como decíamos nosotros, como CESUD-CV, con las organizaciones legal y legítimamente constituidas, como ser la CESUD-CV, Bartolín Asisa e Interculturales. Por ende, ese convento de la OCAE ha sido anulado, el cual no quería reconocer Evo Morales. Ahora se conoce que ha sido anulado Evo Morales. Con esto está se conociendo que existe también, al desafiarle a una elección abierta, a una elección abierta a Evo Morales, Evo Morales se conociendo a Luis Alcicatacorra, está se conociendo que Luis Alcicatacorra puede ser candidato. Sin embargo, tenemos que se conocer que Evo Morales no puede volver a ser candidato según la Constitución Política del Estado, basado en el artículo 169, que dice claramente, establece claramente, que el periodo de mandato del presidente o de la presidenta, de la presidenta o del presidente del Estado plurinacional, es de cinco años, y pueden ser reelectos o reelectas por una sola vez de manera continua. En base a este documento, y en base a la sentencia constitucional basado en la Corte, y además en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Evo Morales no puede volver a ser candidato. Por ende, no puede tampoco entrar en elecciones abiertas y no puede hablar a nombre de los movimientos sociales. En ese entendido, nosotros nos ratificamos que el Congreso de 3, 4, 5 de mayo es legítimo y legalmente constituido. ¿Se ha sumado todo lo del órgano electoral, las observaciones en los plazos convencidos? Las observaciones del Tribunal Supremo Electoral no han sido de la sala en plena, sino han sido simplemente del secretario de Cámara. A la vez, estas observaciones lo han mandado a destiempo. Para mí me parecía que es una jugada política que han hecho en función de la reunión que han tenido en Yapacaní. Creo que ustedes han visto, la reunión de Yapacaní no ha podido concentrar en el supuesto aniversario ni siquiera una cuarta parte del estadio, como hemos tenido nosotros un gran manifiesto popular democrático en el aniversario del 29 aniversario del MASI-PSP. En ese entendido, las observaciones que hace el secretario de Cámara han sido desistidos. Creemos que tiene que ser la sala plena la que tiene que pronunciarse sobre este tema. En este ámbito es la Comisión Orgánica, conjuntamente la Dirección Nacional del MASI-PSP, la que se van a pronunciar nuevamente. Para esto tenemos un plazo, inclusive 15 días antes de la realización del Congreso. Ese es el plazo final. Señor Marín, ¿qué va a pasar? Señor Evo Morales, ya anunciado para el próximo 4 de mayo, 10 de junio, un posible Congreso en Cochabamba. ¿Cuál va a ser el legal y legítimo, el de ustedes o el de la Dirección Nacional del MASI-PSP? En ese sentido, el Congreso Orgánico se realizará en convocatoria de la Dirección Nacional del MASI-PSP en un plazo de 60 días, a realización y confundición conjuntamente con las organizaciones matrices nacionales. Estamos hablando de las organizaciones matrices nacionales, de las ESUS-CDE, Bartolín Asisa e Interculturales. ¿Quiénes son legítimamente constituidos? Nosotros. Nosotros somos los que estamos siendo reconocidos por la central obra boliviana, nosotros hemos sido reconocidos a través de un Congreso Nacional que se ha llevado en el mes de agosto, en la Ciudad del Alto, y nos hemos posicionado de forma orgánica. En ese entendido, ¿quién puede convocar a un nuevo Congreso? La Dirección Nacional del MASI-PSP, más del 50% está con nosotros en este momento. Es por esto, de forma orgánica, que el primero de marzo ha convocado a este Congreso que se va a llevar en el mes de mayo. Señor Presidente, por favor, usted está leyendo el estatuto, pero es la interpretación que tal vez ustedes, en ese lado, lo están haciendo. Hay muchas lecturas, pero en el momento se necesita, pues, de la firma de la directiva, y también la misma de ustedes, que no les va a llevar. Entonces, se necesitan uno de los otros para que pueda haber un Congreso, porque está en el mes de la sigla de ustedes, el MASI-PSP. ¿Qué van a hacer en el momento de todo eso? Claramente establece, aquí no dice el Presidente, tiene que firmar, sino los responsables de la Dirección Nacional, está aquí, el delegado. Entonces, en ese sentido, estos ámbitos jurídicos lo está evaluando la Comisión y la Dirección Nacional del MASI-PSP, que están en este momento reunidos. Ellos seguramente van a sacar, de acuerdo al plazo del Tribunal Supremo Electoral, en su debido momento de respuesta. El Estatuto dice claramente, dice la Dirección Nacional del MASI, no dice del Presidente, habla de las organizaciones legítimas y legalmente constituidas. ¿Cuáles son las organizaciones legales y legítimamente constituidas? Nosotros. A la vez, podemos hablar de un tema. Evo Morales, en el Estatuto dice, la gestión de un Presidente es de dos años. Evo Morales está más de seis años, o sea, es un dirigente prorrogado. Y como es un dirigente prorrogado, en el momento del evento de la OCAEñe, él ha dejado, ha cesado sus funciones como Presidente del MASI-PSP. Y cuando ha querido que se reconozca una nueva dirección nacional, vayamos más allá al fondo todavía, el Tribunal Supremo Electoral, con toda esa dirección, porque tampoco esa dirección nacional cumplía los diez años de antigüedad, ni algunos no estaban inscritos en el MASI-PSP, ha anulado esas resoluciones de ese evento de la OCAEñe. Por ende, hay un vacío legal. En ese entendido, dentro del Estatuto Orgánico del MASI, y lo que significa el Tribunal Supremo Electoral, la única organización legal y legítimamente constituida para convocar un Congreso son el Pacto de Unidad, Bartolín Asisa, Interculturales, y a la cabeza de la CSU-CB. ¿Para qué pasa si el Tribunal Supremo Electoral no acepta su solicitud del Congreso? ¿Ustedes lo van a alcanzar? Nosotros somos claros en esto. Hemos hecho nuestras observaciones al Tribunal, a la Ley de las Elecciones Nacionales del Tribunal Supremo Electoral. Hay algunas observaciones. ¿Cuáles son, en primer lugar? Esta ley, lamentablemente, solamente beneficia a un grupo de partidos. Está hecho a la medida de un grupo de familias. Entonces, creemos que tiene que ser más democrático, tiene que ser mucho más abierta en ese sentido. Lamentablemente, el Tribunal Supremo Electoral maneja leyes que están a la medida de lo que ha sido el anterior proceso, no reconociendo lo que significa en este momento la constitución de un Estado plurinacional, con una nueva visión, con una nueva matriz, con una nueva formación. No ve eso, es entendido. ¿Van a acatar ustedes lo que diga el Tribunal? Ya habrá en su momento nuestro pronunciamiento de acuerdo a la enunciación que nos hace el Tribunal Supremo Electoral. ¿En unas cuantas horas o minutos van a decir en el otro lado, van a dar hora y fecha de un nuevo Congreso? ¿Es que le dicen? Nosotros ya tenemos un Congreso que hemos convocado y nos vamos a seguir en ese camino, en ese rumbo. Además, hay que ser claro, el Tribunal Supremo Electoral debería de convocar para que haya una renovación de directivas por tres oportunidades. Este es un acuerdo al reglamento que han hecho. Ahora, en el plazo legal del Tribunal Supremo Electoral, dentro del tiempo de su proceso, acaba en mayo. No puede ir más allá de eso. Estamos hablando de un cuarto, un quinto más. O sea, ¿a qué estamos jugando? ¿El Tribunal Supremo Electoral está jugando al pedido de algún grupo político? No creo que sea correcto. En ese sentido, nosotros como Confederación de los Campesinos estamos claros. De seguir con estas actitudes, el Tribunal Supremo Electoral, nosotros vamos a hacer la toma física del Tribunal Supremo Electoral hasta que se cambie toda su directiva y se cambien estas leyes de acuerdo a lo que significa la nueva visión del Estado plurinacional. Si no aceptan su Congreso para el mes de mayo, en el alto, ustedes van a hacer la toma del... Primero vamos a hacer las observaciones en el marco jurídico, con estos delegados, con esta comisión política, con nuestros representantes de la Dirección Nacional del Más y PSP. ¿Cuándo iniciaría esta toma del tribunal? Bueno, primeramente, nosotros nos manejamos orgánicamente. Esto se va a consensuar orgánicamente con los nueve departamentos y una decisión orgánica a la cabeza de nuestro Tata Ejecutivo, Lucio Quispe, va a salir para eso. Ahora nosotros no podemos anunciar una toma, no podemos decir nada, porque eso vamos a consensuar también como Comité Ejecutivo. Dentro de eso, hay que reconocer el tribunal electoral ¿ha reconocido a quién? ¿Ha reconocido al pacto de unidad? A la cabeza de nuestro hermano Lucio Quispe, Esteban Alavi y Guillermina Cuno. Hay un pronunciamiento también de un vocal que dice que tiene que... la ha notificado al hermano Evo Morales Ayme. Pero el hermano Evo Morales Ayme tampoco puede tomar esa decisión, tiene un directorio. Igual tenemos nosotros parte del directorio que está en desacuerdo con esa visión de ese criterio de una sola persona. Cabe se calcar que en el estatuto y el reglamento dice que está compuesto por las organizaciones matrices. ¿Quiénes son estos? El pacto de unidad. Y como nosotros, como padres del instrumento político, nosotros solo vamos a hacer respetar el estatuto y el reglamento. Nada más. que la dirección nacional tiene que convocar con organizaciones matrices acreditadas. ¿Está cumpliendo Evo Morales con este tema? Yo creo que claramente Evo Morales no está cumpliendo el tema orgánico ni del estatuto orgánico del MAS y PSP ni de las sentencias constitucionales. La sentencia constitucional ha sido clara en este sentido. Las organizaciones matrices legal y legítimamente reconocidas son la CESUD-CV a la cabeza de la hermana en Bartolinas, a la hermana Guillermina Cuno, en Interculturales al hermano Alabi y a la cabeza de la hermana Lucio Quispa Sangalli como ejecutivo nacional de la CESUD-CV. Esas son las condiciones legal y legítimamente reconocidas. Pero cuando hablamos de la dirección nacional no habla de nombres, habla de la dirección nacional y la dirección nacional está trabajando con la confederación, con el pacto de unidad. En ese entendido nosotros tenemos todo legal y legítimamente para poder convocar este congreso y vamos a continuar hasta el mes de mayo. Ahora, en el otro tema, Evo Morales obviamente que va a tratar de hacer todo un teje-maneje para poder ratificarse y volver a tratar de repostularse. Evo Morales no puede volver a ser candidato. Lo dice una sentencia constitucional, lo dice la Constitución Política del Estado y lo dice los estatutos del MAS. Lo que él está haciendo es tratar de pisotear todos estos órganos jurídicos, toda esta vigencia política, legítima y legal de las organizaciones sociales. ¿En este caso Evo Morales debería de sumarse al congreso que se va a realizar en el alto? Evo Morales ha sido invitado para la convocatoria inclusive del Cabildo para la reunión nacional del Pacto de Unidad. Nunca ha querido venir, siempre ha pisoteado a las organizaciones sociales. Por ende, la Confederación de Campesinos en el ampliado del mes de enero lo ha expulsado de las filas del Movimiento Campesino, aunque él nunca ha sido campesino, ha sido colonizador. En ese entendido, la Confederación de Campesinos en el último ampliado lo expulsa por pisotear la Constitución Política del Estado, por pisotear los estatutos orgánicos de la Confederación de Campesinos, a la vez por pisotear el mandato general que tienen los movimientos sociales. Creemos nosotros de forma oportuna que él ya no es nuestro representante. Ahora, donde no hay posibilidad de que puedan, tampoco dice que Evo Morales que la dirección del MAS se sume, dice que tienen que consensuar las organizaciones sociales y la dirección nacional del MAS. Muchos del Pacto Inter están diciendo que se sumen. Esto podría también tal vez haber una ilegitimidad a su convocatoria. No hay la posibilidad de que puedan se unirse a hablar consensuario, para no perder también el tema de la personería jurídica que esté en riesgo. A usted no les podría aceptar el tribunal, tampoco Evo Morales, y esto va a ser un tema que va a dar para largo. Nosotros somos claros en este sentido. Nosotros hemos sido amplios en el marco de lo que significa la visión de la unidad. Hemos convocado constantemente a Evo Morales. En este Congreso del 4-5, Evo Morales está invitado, pero a la vez tiene que disculparse del pueblo boliviano. Él ha sido promotor después de decir que va, si no se conocen como candidato nacional, ha tratado de hacer un bloqueo de caminos al estilo de los pitas, sacallando piedras, traiendo gente del Chapare. Y creo que hemos pedido en esa oportunidad más de mil millones de dólares. En ese entendido, tiene que disculparse al pueblo boliviano. Pero está convocado como todos los bolivianos a participar en nuestro Congreso Nacional. ¿Pero qué pasa, don Efraín, con esta convocatoria? Es ilegal. Hace unos instantes, dice Evo Morales, ¿concreso para el 4 de mayo o el 10 de junio? Nosotros ya tenemos una línea. En la Dirección Nacional del MAS y PSP, conjuntamente del Pacto de Unidad, estamos convocando para un Congreso Nacional del MAS para el día 3, 4 y 5 de mayo. Nosotros nos ratificamos en esta línea y vamos a continuar en esta tarea. ¿Pero qué pasa, eso es ilegal? Porque no están las organizaciones, no han venido en consulta con nosotros. Muchas gracias, hermanos. Ahí ha sido la conferencia de prensa desde la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Bien, Roxana, muchísimas gracias. Estaremos al pendiente también a las repercusiones en torno a esta conferencia de prensa. Inmediatamente cambiamos de tema y tenemos que irnos hacia Oruro con nuestro compañero Osvaldo Álvarez porque vamos a conocer a la delegación que representará a este departamento en los Juegos Bolivarianos a llevarse a cabo en Sucre. Osvaldo, vamos contigo. Gracias, exactamente.